Pues bien, Leo Messi concluyó el fin de semana su participación en las despedidas tanto de Maxi Rodríguez como también la de Juan Román Riquelme en Argentina y se dirigió junto a su familia hacia su nueva etapa en sus vacaciones, Las Bahamas, antes de incorporarse al Inter Miami. Aunque había estado disfrutando de su tiempo libre en Santa Fe desde hace días, ahora eligió un destino paradisíaco donde tuvo un encuentro inesperado. Alejado de las cámaras de televisión futbolista, quien celebró, recordemos, su cumpleaños número 36 el pasado sábado, tuvo que acceder a posar para una foto a solicitud de Christian Shevchenko, hijo de Andrey, ex futbolista del Milan y del Chelsea. El joven ucraniano de 16 años no desaprovechó la oportunidad de capturar el momento en que se encontró con uno de sus ídolos y lo compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje El placer de conocer al mejor de todos los tiempos de Goat. Poco después, su madre, Christian Pafit, publicó la misma fotografía en Instagram y reveló que su hijo se sentía avergonzado de acercarse a Leo. Lo dijo así, practicó su español durante una hora antes de pedirle una foto. Evidentemente, sus clases dieron resultado. Christian, quien no es muy activo en sus perfiles, juega en las divisiones inferiores del Watford inglés, ya que su padre se mudó a Inglaterra hace tiempo. Cabe destacar que Shevchenko solía ser uno de los mejores jugadores del mundo. Y en 2004, cuando vestía los colores de Milan, recibió el Balón de Oro, superando en la votación a estrellas como Deco, Pierre Henry y el brasileño Ronaldinho. Pero como decimos Messi, ha comenzado a disfrutar del verano. El número 10 suele elegir destinos costeros, como lo ha hecho en otras ocasiones al viajar a Miami, Ibiza, República Dominicana o Antigua y Barbuda. En esta oportunidad, ha optado por las Bahamas como lugar de descanso antes de comenzar su experiencia en el Inter Miami. Por otra parte, Messi ha sorprendido a todos debutando como actor en una serie argentina transmitida en streaming llamada Los Guardianes, donde interpreta a sí mismo frente a un trío de agentes de jugadores de fútbol. Esta participación se lleva a cabo en la segunda temporada de la comedia producida por Star Original Productions. Protagonizada por los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez y el colombiano Andrés Parra, quienes interpretan a tres representantes de futbolistas, Messi participa en una escena divertida de cinco minutos en la cual se encuentra con los tres agentes para discutir sobre un proyecto para apoyar a los jóvenes que juegan en diferentes clubes de Europa y la situación se complica debido a las solicitudes de fotos y vídeos, así como a una propuesta de negocios que da lugar a un intercambio de miradas. Finalmente, la escena se aligera con un brindis entre el propio Messi y los agentes en la serie de siete episodios que comenzaron a transmitirse el domingo pasado en el servicio de streaming Star Plus. Seguimos con más noticias de Messi y en concreto vamos a hablar de la lista de jugadores seleccionados y que se ha anunciado en las últimas horas para participar en el MLS All Stars Games contra el Arsenal. Sin embargo, hubo algunas ausencias destacadas entre ellas precisamente la del astro de Rosario Lionel Messi, quien recientemente se unió al Inter Miami. Además de Messi, otros jugadores mediáticos como son los casos de Joseph Martínez, Lorenzo Insigne, Carlos Vela, Sherdan Shaqiri y Federico Bernardeschi tampoco aparecen en la lista. ¿Y esto a qué se debe? Pues al bajo rendimiento que han tenido en la presente temporada, lo cual influyó en la exclusión. Pero en el caso de Messi, ¿por qué no ha sido elegido? Aunque se espera que Messi sea presentado el próximo 16 de julio y el partido de las estrellas se celebrará el 19, el argentino no cumple con los requisitos para participar ya que acaba de llegar a la Liga Norteamericana. Esto es similar a lo que le sucedió el año pasado a jugadores como Bernardeschi, Insigne o Gareth Bale. Por tanto, y de esta manera, Messi hará su debut como jugador del Inter Miami y en la MLS americana el próximo 21 de julio, cuando su equipo se enfrente al Cruz Azul en la Leagues Cup. Los jugadores que participan en el MLS All-Star Games los seleccionan los medios de comunicación, los seguidores y el entrenador que dirigirá el equipo, además del comisionado de la propia MLS. Como Messi aún no es jugador del Inter Miami, no era elegible para ser incluido en la lista. A pesar de todo esto, aún existe la posibilidad de ver a Messi en el All-Stars. El año pasado, Insigne, quien también se estaba incorporando recientemente al Toronto FC, fue elegido para participar en el concurso de habilidades, aunque finalmente no pudo participar debido a asuntos personales. Otra noticia que involucra y mucho a Messi, que también llega desde Miami, es el anuncio de la llegada de un nuevo entrenador. En este caso, el Tata Martino, el club, lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales. El entrenador llega a Florida junto a su cuerpo técnico compuesto por Jorge Teller, Rodolfo Paladini, José Manuel Alfaro y Damián Silvero. Martino ya tuvo experiencia entrenando a Leo Messi y fue en el Barcelona durante la temporada 2013-2014, así como también en la selección argentina entre los años 2014 y 2016. En Miami también se reunirá con el español Sergio Busquets, a quien dirigió en el equipo culé, y con el venezolano Josef Martínez, con quien trabajó en su etapa en el Atlanta United. El propietario del equipo, Jorge Mas, mostró su satisfacción con estas palabras. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Tata al Inter Miami. Creemos que es un entrenador que está a la altura de las ambiciones del club y somos optimistas sobre lo que podemos lograr juntos. Tata es una figura altamente respetada en nuestro deporte y su trayectoria habla por sí sola. Confiamos en que sus logros y experiencia como entrenador serán una fuente de inspiración para nuestro equipo y emocionarán a los aficionados. Estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá tanto dentro como fuera del campo. Bueno chicos, se acerca el 30 de junio, fecha en la que Messi pondrá fin a su contrato actual que le une con el PSG. Dejando de ser, en términos legales, jugador del club, el futbolista argentino decidió no renovar su contrato y anunció a la vez su fichaje por el club del Inter Miami, de la MLS americana. El PSG por entonces expresó su agradecimiento a Messi a través de redes sociales por las dos temporadas en las que estuvo vinculado al París. Antes de concluir oficialmente su etapa en la capital de Francia, Messi recibió un último premio, un último reconocimiento por parte del fútbol francés, en concreto de la Liga. Y es que la Liga 1 anunció en sus redes sociales que Messi ha sido nombrado el mejor jugador extranjero de la Liga luego de ganar una votación en la que los aficionados tienen derecho a emitir su voto. El reciente campeón del mundo, Encazar, acumuló un total de 32 participaciones en goles con 16 tantos y también 16 asistencias, convirtiéndose de esta manera en una pieza fundamental para el entrenador Christophe Galtier en la consecución del undécimo título de la Liga de la historia del Paris Saint-Germain. Durante sus dos temporadas en el equipo parisino, Messi logró obtener tres títulos, dos de ellos de la Ligue 1, el último de los cuales fue obtenido este año 2023 y una Supercopa de Francia conseguida el pasado mes de agosto contra el Nantes. El único trofeo que se le escapó en Francia fue la Copa, un torneo en el que fue eliminado en los octavos de final en dos ocasiones consecutivas, al igual que en la Liga de Campeones, la competición por la cual el Paris Saint-Germain lo fichó sin éxito. Y es que aquí podéis ver el anuncio de la Ligue 1 en Twitter y las reacciones de los usuarios. Aquí por ejemplo, Rocco la Antigua dice en la MLS se le va a premiar hasta por su corte de pelo. Aquí este otro usuario le dice Goat Segundones. Aquí Dark dice lo trataron mal en esta liga. Aquí Irmao comenta jajaja Messi no sería nada en el fútbol sin los inventos como este y los regalos que le han dado. Aquí Félix Benito dice muy tarde ya Mike jajaja y más jajaja como le hacen creer cosas que no son. Pobre güey. Y aquí hay otros dos usuarios Oscar y Rodrigo. Un Messi que se encuentra actualmente de vacaciones y cuya última aparición pública fue en el partido de homenaje de Juan Román Riquelme donde fue entrevistado por TVP y habló sobre su participación en el homenaje con las siguientes palabras. Es muy especial poder estar aquí con lo que él significa para el fútbol argentino. Para Boca estar una vez más en la bombonera realmente ha sido un día muy especial que hemos disfrutado. Por otra parte también habló sobre su próxima etapa futbolística en Inter Miami. Ahora tomaré unas vacaciones y luego comenzaré en mi nueva ciudad, mi nuevo club. Estoy muy ilusionado, muy contento pero ahora tengo ganas de disfrutar en familia y disfrutar de las vacaciones. Bueno, ojo al siguiente detalle de Leo Messi. Como muchos recordaréis en su último partido como jugador del Paris Saint-Germain el argentino recibió un regalo muy especial de parte del club. En concreto de manos de su presidente de Nasser Arkeleifi. Se trataba de un trofeo de oro que llevaba el número 30, el mismo que había lucido el propio Messi en su camiseta durante sus dos años en el equipo parisino. Sin embargo, algo que es sorprendente y que ha ocurrido con este regalo está dando mucho que hablar en redes sociales. Y es que según informes de Le Parisien, Messi decidió regalar el trofeo a su amigo y compañero, el delantero brasileño Neymar Junior. Tanto en el FC Barcelona como en el PSG con el propósito de subastarlo. Los beneficios de esta subasta fueron destinados en su totalidad al Instituto Proyecto Neymar Junior. Una organización sin fines de lucro ubicada en Brasil que se dedica a ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Además de familias en situación de vulnerabilidad social a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud. Y al final fue el streamer Casimiro quien adquirió el trofeo en dicha subasta realizando un pago de nada más y nada menos que 158.000 euros. Como parte de su adquisición, el streamer también recibirá dos noches gratuitas en una lujosa residencia y disfrutará de una cena junto a la reconocida actriz Débora Seco. Y muchos se preguntan, ¿qué pensarán en el PSG sobre este regalo de Miss Animar? Os dejo en los comentarios.